Queremos recordarles que el renombrado artista y compositor Marco Mares anuncia su concierto en el Auditorio BB el 31 de agosto un espectáculo que promete ser una experiencia inolvidable con los más grandes hits del cantante además de incluir los temas de su nuevo material Los Feliz que tiene 12 canciones que ya están llamando la atención del público gracias a esos aclavados temas como capturas de pantalla estamos bien y tiempo todas han sido anunciadas en Vámonos de Vagos esta última ya cuenta con videoclip oficial que al momento pues ya superó el medio millón de views en esta plataforma YouTube y ya decía Mares que este nuevo álbum está diseñado para escuchar cuando conduces al trabajo, a casa o mientras caminas de la escuela a tu hogar durante el atardecer así que Marco Mares llega al Auditorio BB Los Feliz así se llama lo más nuevo que tiene el próximo 31 de agosto por supuesto continuamos, no le cambien, siguen tenemos muchas cosas más aquí en Vámonos de Vagos